La Comisión de Fiscalización de la Asamblea investiga una red de narcotraficantes. Hay siete detenidos. Su cabecilla estaría implicada en lavado de activos, comercialización de lingotes de oro y nexos con el cartel de Sinaloa. Fiscales y jueces piden protección debido al asesinato de una fiscal en Manta. Se proponen crear una unidad especial de fiscalía para casos de narcotráfico y crimen organizado. Un marino en servicio activo fue detenido en Durán, provincia de Uruguayas, por presuntamente pertenecer a una banda de sicarios. El bloque del correísmo y sus aliados ahora quieren evaluar y destituir a la segunda vicepresidenta de la Asamblea, Yesenia Guamaní. El lunes se conocerá la decisión del juez sobre la acción de protección que presentó el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Zaquizel, para anular la suspensión de 90 días impuesta por el Consejo de la Judicatura. Buenas noches, amigos. Aquí están los principales sucesos del día. La Asamblea investiga el caso del narcotraficante ecuatoriano requerido por la justicia peruana y que había fingido su muerte para que el proceso sea archivado. Fue capturado en Ecuador porque tendría vínculos con el cartel de Sinaloa y conexiones con la minería ilegal. Merino Ochoa, con por menores. Seis millones de dólares, miles de euros, millones de pesos colombianos y más de 20 lingotes de oro. Fue parte de lo decomisado luego de 17 allanamientos en Guayas, Manaví y Santa Elena que se ejecutaron este miércoles. Siete personas fueron detenidas. Una de ellas es Leandro Norero Tigua, identificado por la policía como el cabecilla de una organización narco criminal que lavaba dinero. Estamos hablando de una operación de lavado de activos. ¿Para el narcotráfico? Una operación de lavado de activos que obviamente cuando usted está lavando activos son de actividades ilícitas. Norero era requerido por la justicia peruana por narcotráfico pero fingió su muerte y el proceso se archivó en ese país. En Ecuador, Norero tenía antecedentes penales por tráfico de drogas, armas, asociación ilícita. Además, de acuerdo con información policial, él habría formado una red para ingresar dinero al sistema financiero por medio de varios beneficiarios y empresas de papel. ¿Cómo movían el dinero ilegal? Según las autoridades, esta red usaba a varias personas como supuestos socios que constituían empresas que luego invertían en el sector inmobiliario, obtenían acciones en otras compañías y de esta forma aumentaban sus ganancias. Pero esta organización tenía alianzas criminales con el narcotráfico. Sus integrantes presuntamente lavaban el dinero con lingotes de oro obtenidos de la minería ilegal. El asambleísta Fernando Villavicencio dice que el legislativo también investiga el caso. Es decir, hoy el narcotráfico no utiliza maletas, contenedores para transportar los dólares, producto de sus operaciones criminales. Es mucho más fácil sacar del país, movilizar y lavar el dinero del narcotráfico en lingotes de oro. Villavicencio recalca el nexo entre Norero con Jorge Zambrano, alias Rasquiña, asesinado en diciembre del 2020. De lo que conocemos en el Parlamento, Leandro Norero Tigua fue un hombre clave de Rasquiña y se convirtió en uno de los capos primero cercanos al cartel de Sinaloa, de los choneros. La investigación penal contó con la cooperación internacional de las autoridades peruanas y panameñas. En Ecuador, luego de la audiencia de formulación de cargos, la justicia dictó orden de prisión preventiva en contra de Leandro Norero y dos personas más. Una cuarta salió en libertad con medidas alternativas. Es decir, de los siete aprendidos, solo cuatro fueron procesados por lavado de activos, pero no se descarta que luego también sean indagados por tráfico internacional de drogas. Tras el asesinato de la fiscal de Manaví, Luz Marina Delgado y su acompañante, los fiscales piden protección. En inicios de dar responsabilidad de la policía evitar que se atente contra la vida de los fiscales. Aunque se podría aplicar un mecanismo especial para resguardarlos. Francisco Garcés con el tema. Luz Marina Delgado era fiscal de tránsito en Manaví y fue víctima de delincuentes que a bala le arrebataron la vida junto a su acompañante. Lo sucedido en Manta generó alarma entre los operadores de justicia que ahora piden protección. Para ello, fiscales y jueces se reunieron con las autoridades policiales para analizar las acciones que se tomarán. Más cuando se conoció que Delgado había sido vigilada por sus asesinos durante al menos un mes. Están tomándole fotos tal vez al funcionario fiscal, están tomando fotos al funcionario policía, al funcionario juez. Están en las audiencias y nosotros los movilizamos en nuestro propio vehículo que arriesgamos nuestra vida. Los jueces tienen la misma preocupación de que sus vidas también corran peligro. La seguridad, los compañeros fiscales y jueces que ejercen materia penal especialmente y que investigan estos delitos. Ahora es papel de la policía resguardar a los 46 fiscales que hay en Manaví, mientras se busca un mecanismo que permita una protección completa. Una de las ideas es crear una unidad especializada de fiscales para delitos relacionados con el narcotráfico, que sean quienes concentren la protección oficial. Podría consolidarse la protección hacia aquellas personas que están conociendo específicamente los delitos de narcotráfico. Y solamente ellos podrían hacer las operaciones, no otros fiscales. A eso se sumaría la posibilidad de que los fiscales, cuando lideran operaciones anticriminales, puedan cubrirse el rostro al igual que la policía para no ser identificados. Pero que esta acción sea solamente para los operativos. No se trata de aplicar la política de jueces sin rostro, porque eso sí me parece a mí que es una jueces, o sea los asistores, porque eso es violentador de los principios, de todos los principios procesales y también de los derechos humanos. Hasta el momento el gobierno no se ha pronunciado al respecto del pedido de jueces y fiscales manavitas, aunque en la policía ya se adelantan las disposiciones para garantizarles la protección necesaria. Un militar en servicio activo fue de la Armada Nacional. Fue detenido durante un operativo policial en Durán, provincia de Uruguayas. El uniformado es investigado por pertenecer a una presunta banda de sicarios. En total son tres implicados que se enfrentaron con la policía para evitar su captura. Paul Romero con el reporte. La policía detuvo en delito flagrante a tres integrantes de una presunta banda de sicarios este miércoles en el Cantón Durán, provincia de Guayas. Uno de los capturados es del cabo de la Armada Pedro Chiriguay Fernández, alias El Gordo. Tiene más de media docena de procesos, muchos de los cuales han quedado en indagación previa y ninguno ha llegado ni siquiera a instrucción fiscal. El cabo Chiriguaya lidera una banda de sicariato. Lo que llama la atención es que ninguno de estos procesos ha llegado a conocer el comandante de la unidad. A través de un comunicado, la comandancia de la Marina confirmó que se trata de un miembro activo de esta institución y que dará todo el apoyo a la Fiscalía para las investigaciones. Además, indica que frente a este hecho, opuesto a nuestros principios, iniciará el debido proceso acorde a los procedimientos establecidos en los reglamentos vigentes. Entre las evidencias encontradas en el operativo constan dos armas de fuego, 27 municiones, tres vehículos, chompas de similares características a las de la policía judicial, gorras con distintivos policiales, radios de comunicación y hasta una máscara. Según el informe policial, los implicados en esta presunta red de sicarios se enfrentaron con la policía y realizaron varias detonaciones con las armas de fuego para evitar su captura. Tomen el control de sus pelotones, tomen el control de las compañías y el comandante de batallón tome el control de su gente para saber exactamente a quién se tiene dentro de la institución. No es la primera vez que un integrante de la Armada es detenido por un caso delictivo. En 2018, un marino que pertenecía al equipo de seguridad del entonces presidente Lenín Moreno fue detenido y sentenciado por narcotráfico. A los siete meses del presunto atentado contra el radar instalado en el Cerro Monte Cristi para detectar narcoavionetas en la provincia de Manaví, la Fuerza Aérea trasladó los equipos al centro de mantenimiento en La Tacunga. El objetivo es preservar sus componentes para que la compañía española Indra, fabricante del radar, evalúe sus condiciones técnicas. El traslado fue posible una vez que la Fiscalía que investiga un presunto ataque al equipo de control y vigilancia autorizó la movilización. El gobierno invertirá 1.200 millones de dólares en seguridad en los próximos tres años. Este es el ofrecimiento del presidente Guillermo Lazo, aunque el régimen no tiene aún un plan que guíe esa inversión. Francisco Garcés nos tiene las reacciones sobre el anuncio presidencial. El presidente Guillermo Lazo lo ratificó durante su informe a la Nación. Explicó que en los próximos tres años se invertirán 1.200 millones de dólares en seguridad. Sin embargo, aún no está claro cómo se emplearán esos recursos. Estamos trabajando en la elaboración de proyectos que son para los ciudadanos, no para la policía necesariamente. Son transferencias tecnológicas, equipamiento, logística. Son proyectos que pasan también por el sistema de rehabilitación social, por el sistema judicial, que pasan también por fortalecer fiscalía. Es decir, aquí es un trabajo en equipo, un trabajo conjunto. Esto preocupa a los expertos que creen que el plan debería estar realizado. Pero el hecho de que no se tenga este rato quiere decir que incluso las anteriores administraciones no hicieron. Y eso nos muestra claramente que hemos venido tapando huecos. Voy a invertir 1.200 millones de acuerdo a este plan, señores. Aquí está claramente definido dónde se van a invertir los programas, proyectos y cómo vamos a hacer un seguimiento y una evaluación. Para ellos es necesario entonces conocer el enfoque con el que el gobierno debe enfrentar el tema de la inseguridad, ya que no se trata de enfocarse solamente en lo operativo. Está directamente en cómo invertimos para mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo. Y los recursos, además del equipamiento y completar la infraestructura necesaria, deberá servir para ampliar la acción de la fuerza pública con otros actores ante el déficit de uniformados. Yo creo que hay que trabajar mucho en inteligencia. Se estima más o menos la cantidad de policías públicos en 55.000. Y policías privados el doble. Pero no hay ninguna relación entre el uno y el otro. Porque en vez de pelearse, lo que deberían establecer es una política explícita frente a todos los municipios. Tras el anuncio presidencial, el gobierno empezó a reforzar la preparación de nuevos policías para aumentar su presencia en las calles del país. En el Complejo Judicial de Cuenca se desarrolló la audiencia por la acción de protección, mediante la cual el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Zaguisela, pretende que se anule la suspensión de su cargo que le impuso el Consejo de la Judicatura. William Ión viajó a la capital a su hoy. Nos tiene un resumen de esta diligencia. Iván Zaguisela asegura que no es una lucha fácil, pero que de local se siente respaldado. Por eso presentó en su ciudad Cuenca el recurso de acción de protección. Lo acompañaron sus hijas, amigos y colegas hasta el Complejo Judicial de esta ciudad. Antes de ingresar a la audiencia, mencionó que la suspensión de su cargo por 90 días parecería una dedicatoria. Primero me suspenden y luego me quieren destituir. Es decir, sacarme del cargo. No sé, seguramente estorbo por mis posiciones. Eso no es meter las manos en la justicia. Esto es un hecho sin precedentes en la historia del Ecuador. También llegaron los representantes y abogados del Consejo de la Judicatura. La diligencia inició con 40 minutos de retraso, pero se instaló con las partes involucradas y el juez, Carlos Gervés, escuchó las exposiciones. Casi tres horas después, la audiencia concluyó. El director general de la Judicatura, Santiago Peña Herrera, fue uno de los primeros en salir. Mientras que el titular de la Corte Nacional confía en que sus argumentos son suficientes para anular la sanción que por ahora lo tiene alejado del cargo. Finalmente el propio abogado del Consejo de la Judicatura afirmó que solamente se basaron en una denuncia. Imagínese usted. Es decir, ¿cómo puede basarse solo en una denuncia sin investigar mínimamente de que esa información es confiable o no confiable? Rafael Ollarte también intervino en representación de la Asociación de Magistrados. Cree que si la sanción contra Saquicela se mantiene es un mal precedente. Es un caso que yo le diría bastante difícil desde el punto de vista de la independencia judicial porque con esto usted puede suspender de cualquier modo, de cualquier forma a cualquier juez. La resolución del juez se conocerá el próximo lunes 30 de mayo. Allí se sabrá cuál será el futuro del aún presidente de la Corte Nacional de Justicia. El Consejo de la Judicatura da marcha atrás y dejó sin efecto la orden de investigar a los presidentes de las Cortes Provinciales que en rueda de prensa respaldaron a Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia suspendido. El Consejo de la Judicatura dispuso investigar a los presidentes de las Cortes Provinciales de Justicia que el pasado viernes en rueda de prensa expresaron su respaldo a Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, quien fue suspendido por 90 días. Rechazamos que el Consejo de la Judicatura lesione fragantemente el principio de independencia judicial. Respaldamos al presidente y al pleno de la Corte Nacional de Justicia que han consolidado una postura firme. Al consultarle a Fausto Murillo, presidente encargado de la Judicatura, si la investigación es una represalia en contra de los funcionarios, respondió. Si usted me indica la investigación abierta a los servidores judiciales... ¿Hay un comunicado de ustedes que dicen que han abierto investigaciones a los presidentes de las Cortes? ¿Se han dispuesto a investigaciones? No hay ninguna investigación abierta. ¿Se retractaron? Lo que se ha requerido es información. Bueno, el comunicado dice la palabra investigación textual. Le enviamos el oficio en el que claramente se dispone efectuar de forma inmediata las investigaciones. Aceptó su error. Ante los cuestionamientos, el organismo decidió dar marcha atrás. La Asociación de Jueces del Ecuador, en su cuenta de Twitter, informó que el Consejo de la Judicatura dejó sin efecto el memorando en el cual solicitaba investigar a los presidentes de cortes provinciales. Esto luego de una reunión con la directiva del gremio, en la que dejaron claro que ejerciendo su derecho a la libertad de expresión, dieron la rueda de prensa fuera de su horario laboral. El hecho se da en medio de una disputa de meses por la presidencia titular del Consejo de la Judicatura, que tiene enfrentadas a las autoridades de esta institución, con Iván Saquicela, y en la que también está involucrado el Consejo de Participación, y Álvaro Román Márquez, consejero suplente que reclama la presidencia del organismo por haber sido designado por el Consejo Transitorio. El Consejo de Administración Legislativa, CAL, aceptó a trámite la denuncia contra la segunda vicepresidenta de la Asamblea, Ysenia Guamaní, del Partido Izquierda Democrática. Vamos a la planación legislativa con Patricio Díaz, para que nos cuente todo respecto a esta resolución. Patricio, adelante. ¿Qué tal, Alfonso, amigos televidentes? Muy buenas noches. Así es, es una de las denuncias que se analizó esta noche en el CAL, y la denuncia contra Ysenia Guamaní, la segunda vicepresidenta de la Asamblea, tenía que ver con haber mocionado una consulta para la Corte Constitucional respecto de si la Asamblea puede o no derogar la ley tributaria del régimen. Esa fue la denuncia que se hizo contra la legisladora, y en una sesión tensa del CAL, cuatro votos de los legisladores que se oponen a la presidenta de la Asamblea, fueron los que también en este caso dieron el visto bueno para que se califique esta denuncia contra Ysenia Guamaní, la segunda vicepresidenta de la Asamblea. Escuchemos lo que dijo ella al rechazar esta decisión, y por supuesto también rechazar la denuncia en su contra. Mocionar, y que esto le quede muy claro al país, mocionar no es un incumplimiento, es un derecho que nos faculta y me ampara el artículo 135 de la ley orgánica de la función legislativa, pero lamentablemente el tema político no ha respetado la ley y no respeta la constitución. Por eso reitero, este es un circo político que lo ha impulsado la nueva mayoría por no adherirnos a una nueva mayoría que busca la inestabilidad de la Asamblea Nacional. La segunda denuncia que analizó el CAL fue contra el primer vicepresidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela. En este caso, tres votos a favor no alcanzaron para calificar la denuncia, se necesitaban cuatro. Se lo acusa a Virgilio Saquicela de poder quórum en el propio CAL, y esta denuncia así queda en el limbo, de acuerdo a lo que dijo la propia presidenta de la Asamblea. Pero escuchemos lo que dijo Virgilio Saquicela respecto de esta decisión. Bueno, la denuncia no tenía ni pies ni cabeza porque intentaron forzar un incumplimiento de funciones que no existen. He dicho hasta la saciedad que uno de los días que se nos acusa estuvimos en la audiencia de protección planteada por la propia presidenta y ese mismo día nos convoca a sesión y era imposible estar en los dos lugares. Pero ya la resolución del CAL se ha dado el día de hoy y no se ha aprobado, no se ha calificado la denuncia presentada en mi contra por el asambleista Ete Zambrano y se ha clausurado el punto, por lo tanto se ha archivado el tema. Así entonces, desde esta noche hay dos temas que buscan la destitución de dos de las autoridades de la Asamblea Nacional. La primera contra la presidenta de la Asamblea que en estos días hasta el próximo lunes tendrá que definirse si es que ella da paso al pleno para que también determine su posible destitución o no. Y la segunda contra la segunda vicepresidenta Yesenia Guamaní que empezará un proceso a través de una nueva comisión que analice la denuncia y que podría también terminar en el pleno. Es la información que les tenemos desde la Asamblea Nacional. Regresamos contigo, Alfonso. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, Patricio. Y vamos a hacer una pausa, amigos. En Televistazo informaremos adelante médicos de hospitales públicos de Quito que están advirtiendo que existen varias carencias que dificultan su labor y ponen en riesgo la salud de los ciudadanos. Médicos de diversas casas de salud de Quito hicieron graves denuncias de carencias en los hospitales. Incluso no descartan movilizarse si no son escuchados por el gobierno. Esto ya trajo reacciones. Afirman que han sido intimidados por estas declaraciones. Y mientras tanto, la ministra de Salud niega estos problemas. Carla Delgado nos cuenta más. No fue uno, sino varios médicos de al menos cinco casas de salud públicas de Quito los que la mañana de este jueves aseguraron que los hospitales donde prestan sus servicios carecen de todo. Nuestro hospital no da más. Está en una etapa crítica. No tenemos radiología, no tenemos laboratorios, no tenemos insumos, medicamentos, dispositivos. En el hospital general docente de Calderón aproximadamente 300 cirugías que están represadas. Sí, tenemos muchos problemas. Igualmente no tenemos equipos. Las torres de la paroscopía no funcionan. No hay material para operar a los pacientes. Tenemos pacientes hospitalizados para ser transferidos a otros hospitales, pero tampoco los reciben porque no tienen lo necesario. Y las casas de convenio tampoco los reciben porque tampoco pagan a las casas. Pero la ministra lo niega. Esto a pesar de que son ellos los que a diario deben atender a cientos de pacientes con los pocos recursos que dicen tener. Nosotros tenemos todos los insumos y los medicamentos en el Ministerio de Salud Pública. Les invito a darse una vuelta. Estas declaraciones ya causan rechazo entre los profesionales, que incluso aseguran han sido intimidados luego de sus denuncias. ¿Por qué no se da una vueltita, señora ministra, por el hospital Pablo Arturo Suárez para presentarle a los pacientes que no se operan porque no tienen lo necesario? El sistema de salud capitalino agoniza. Así lo advirtieron los médicos la mañana de este jueves en una convocatoria de prensa inusual que por primera vez congregó a galenos de diversos hospitales. Literalmente se nos están cayendo los hospitales aquí en la capital de la república. ¿Qué quiere, señor presidente? ¿Que salgamos los médicos a las calles? Afirman que la crisis en el sector salud no solo se registra en Quito, por lo que en los próximos días se reunirán con médicos de otras provincias en iguales circunstancias. Problema que el gobierno tiene que afrontar y rápidamente porque el descontento sigue en todas partes y peor que llegue a los propios médicos. Siete supuestos miembros de una banda que continúa extrayendo ilegalmente material minero de la parroquia Buenos Aires de Urcuqui en Inbabura fueron detenidos mientras descargaban cerca de 500 bultos de rocas con oro. El operativo fue en un centro de acopio clandestino ubicado en el cantón Antonio Ante. Cristian Tinajero estuvo en la zona. Policías y militares ejecutaron este jueves un operativo en Santiago del Rey, sector rural del cantón Antonio Ante, provincia de Inbabura. Los uniformados estaban tras la pista de una organización dedicada a la minería ilegal. Al acudir al lugar se pudo determinar mediante labores de inteligencia que existían personas que estaban dedicadas al acopio de material mineralizado. En el sitio los agentes encontraron 494 bultos de material aurífero proveniente de la parroquia Buenos Aires del cantón Urcuqui, zona vigilada por la fuerza pública. Tras el desalojo de más de 10 mil mineros ilegales en julio de 2019. Sin embargo, las investigaciones de la policía revelan que ahora el yacimiento de oro de la zona se explota en otro sector. Esta es una bocamina que se ha abierto en la parte de atrás de las bocaminas antiguas y bajan este material por el sector de Santa Cecilia. Este camión que era usado para transportar las rocas desde Buenos Aires hasta Santiago del Rey fue retenido por las autoridades. Siete personas que se encontraban en el centro de acopio al momento de la redada fueron detenidas. El regreso de Jorge Glass a la cárcel no detiene el trámite del habeas corpus inicialmente concedido en Manglar Alto. El recurso se envió a Quito donde Glass al momento cumple sus condenas. Jacqueline Robas nos explica. Hace seis días, la corte de Santa Elena revocó la libertad de Jorge Glass y ordenó su localización, captura y que regrese a la cárcel de la Tacunga. Además, que el habeas corpus inicialmente concedido por un juez de Manglar Alto ahora se tramite en Cotopaxi, lugar donde debía permanecer. Pero la misma noche, el gobierno decidió trasladarlo a Quito, alegando que busca precautelar la seguridad de Glass por incidentes provocados por presos. La jueza de la Tacunga, Ana Gabriela Sánchez de entonces, indicó que ya no es competente para resolver el recurso y dispuso que al no encontrarse el señor Glass Espinel Jorge David, privado de la libertad en esta jurisdicción, inadmito la acción y remito de forma inmediata toda la causa a la sala de sorteos de la ciudad de Quito. Ahora, un juez de la capital deberá fijar fecha para la audiencia. La defensa de Jorge Glass explica los argumentos que prepara. La situación de la salud que está totalmente justificada por el historial clínico, su beneficio penitenciario que es la prelibertad. Él está pasado prácticamente 17 meses. Entonces, eso obviamente dentro de esta acción constitucional se va a hacer conocer también al juez. Si se rechaza el habeas corpus, el abogado de Glass prevé esperar la resolución del caso Zingue para insistir en el pedido de unificación de las penas que enfrenta por las tramas de corrupción de los casos Odebrecht y Sobornos. Preocupación en el sector turístico por la ola delictiva que enfrenta el país. Según la Federación de Cámaras Provinciales de Turismo, en el último feriado, Esmeraldas tuvo solo un 10% de ocupación hotelera. Pese a ello, el ministro del ramo, Nils Olsen, señala que esta actividad productiva se está recuperando, al menos de la pandemia. El informe con Juan Carlos Desplúa. En la última rueda de prensa del COE Nacional, para hablar sobre los resultados de las medidas adoptadas en torno a la pandemia, el ministro Nils Olsen dijo que el sector turístico se recupera. Tuvimos en el 2021 casi 600.000 personas que se movilizaron por el país. En este año tuvimos un incremento del 128%, es decir, 1.350.000 personas se movilizaron en el país. Sin embargo, desde la Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo, la lectura es otra. La institución considera que algunas zonas turísticas que fueron afectadas por la pandemia, ahora enfrentan los actos delictivos. En el último feriado, registraron una ocupación hotelera en ciudades como Cuenca y Napo, de más del 70%, Guayaquil, al menos 50%, y Esmeraldas, solo 10% de hoteles con turistas. Es desesperante la situación, como le dije, el COVID y ahora la delincuencia. No sabemos, no tenemos un plan. Pero señores, comencemos a hacer algo, porque si no, las empresas vamos a tener que cerrar y quebrar. Y es que en Esmeraldas, una de las provincias más turísticas del perfil costanero, la situación es peor. Pero sí hay el problema de las vacunas, llamadas vacunas, que los negocios tienen que pagar para que te den protecciones y puedas seguir trabajando. Ese es un problema que lo vemos venir. Pero dice el ministro que ya se toman acciones. Este miércoles, autoridades municipales, representantes de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y del sector hotelero, mantuvieron una reunión para analizar el impacto de la delincuencia en la actividad turística y las medidas para mitigarlo. El presidente de la República, Guillermo Lazo, anunció inversiones por 5.200 millones de dólares durante la presentación del Plan Nacional de Vialidad, obra pública. Bajo la modalidad de concesiones, se busca construir y reparar carreteras en el país sin sobreprecios, dijo Guillermo Lazo. Fue en pauta donde el presidente de la República anunció el Plan Nacional de Vialidad. Que ejecutaremos el segundo año de gestión de este gobierno. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Marcelo Cabrera, fue el encargado de detallar las carreteras que se contemplan desarrollar a partir de este año. Se han destinado inicialmente 5.200 millones de dólares, están incluidos el quinto puente, la reconstrucción del ferrocarril ecuatoriano, señor presidente, y tres obras para las cuales hemos recibido ya iniciativas privadas, que son la Quevedo Manta, la Montecristi, la Cadena, la Loja Catamayo. Quiero también mencionarle que en esta semana se ha suscrito ya el contrato de la Tababela Cusubamba, estamos por suscribir el contrato de la Buena Fe Jujan, también concesión. El jefe de Estado resaltó que la característica principal de este plan será la ausencia de corrupción, ligada directamente en los gobiernos anteriores a las obras de infraestructura. Y todas estas carreteras y proyectos de obras públicas también serán llevadas a cabo sin sobreprecio. Lazo además indicó que en el 2023 se impulsará nuevas inversiones en vialidad bajo la misma modalidad de alianzas público-privadas. Hay más noticias para ustedes. En Guayaquil delincuentes acabaron con la vida de un miembro de la Fuerza Aérea Ecuatoriana que fue asesinado tras ser víctima de un asalto en un bus. Diego Cuenca nos informa que los transportistas aseguran que no todas sus unidades tienen cámaras de seguridad ni botones de pánico para enfrentar los constantes robos. En ese bus quedaron las huellas de un violento asalto, sus ventanas rotas por los disparos que amedrentaron a los pasajeros para que entreguen sus pertenencias. Y sus escaleras manchadas de sangre, porque ahí los delincuentes asesinaron a tiros a un militar. El conductor describió el hecho que ocurrió mientras el vehículo circulaba frente a una unidad educativa en Samane 6, norte de Guayaquil. Trata de agarrar a uno y él lo agarra, pero el otro se baja que está armado y le pega el disparo de abajo. Los dirigentes de la línea de buses 131 señalan que sus unidades no tienen cámaras de seguridad ni botones de pánico para reaccionar ante la ola delictiva. Los transportistas estamos a la espera de un tema que tenemos pendiente con acá al día para poder implementar en las unidades, inclusive cámaras de seguridad. Así no pueden identificar a los asesinos de Carlos Iccha, un suboficial de 48 años en servicio activo. Vestida de civil y a las 6 de la mañana se dirigía a la base aérea Simón Bolívar. Él murió cuando intentó capturar a uno de los ladrones mientras huían. Sin embargo, otro de los sujetos le disparó. En todo el país ya son 82 las personas que han sido asesinadas en medio de robos a mano armada. Una bebé de 10 meses murió tras ser víctima de un accidente de tránsito ocurrido en el suburbio de Guayaquil. Veamos con Bessy Granja qué ocurrió con el conductor del vehículo responsable de este hecho. En el suburbio de Guayaquil venan los restos de la pequeña Cataleya Parra Camino, de 10 meses de edad. Sus familiares no logran resignarse a la muerte de esta recién nacida, quien fue arrollada por un conductor. Según el parte oficial, los padres de la progenitora junto a la bebé estaban empujando una carreta, cuando de pronto el conductor perdió el control del vehículo y se precipitó hacia la peatonal, donde estaban las víctimas. Según los familiares, el responsable del accidente intentó huir del sitio. Y aquí estamos, un angelito por el cielo y la mamá ahorita está en una casa de salud. Tras la audiencia, la jueza de turno, Heidi Borja, formuló cargos contra William M., de 56 años, a quien se le otorgó medidas sustitutivas por el delito de muerte culposa. La decisión fue cuestionada por la familia, quienes piden una revisión de lo actuado por la magistrada. Y si queremos, por favor, que las autoridades tomen caso al asunto y que esto no quede en la impugnidad. Actualmente, la progenitora de la menor fallecida permanece hospitalizada y con pronóstico reservado. Y en Guayaquil siguen las celebraciones por el 24 de mayo. El Bicentenario, el Centro Ecuatoriano Norteamericano y la Orquesta Sinfónica Juvenil José Joaquín de Olmedo dan un concierto conmemorativo por el Bicentenario de la Batalla de Pichincha. Este espectáculo se desarrolla en este momento en el puerto principal. A través de la música buscan rendir homenaje a esta gesta histórica que nos dio la libertad hace 200 años. Amigos, aquí nos vamos a despedir dejándoles a ustedes en los últimos segundos para que escuchen un poco de las melodías entonadas en este concierto. Que pasen muy bien y hasta mañana. 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 Que pasen muy bien y hasta mañana.